La Comisión Jurídica Todos los países que carecen del derecho a Beto votan a Javier. A pesar de ello, no se ha logrado ningún tipo de acuerdo. Seguidamente, comienzan los castigos de la lista de vergüenza, en el que los delegados han convertido la sala en una auténtica discoteca a través de sus bailes. Otro punto de distensión fue la tan esperada entrega de los claveles. Para ser recibidos, la mayoría de los delegados tuvieron que bailar. ¡Malos no y otros! ¡Malos no y otros! Durante la sesión vuelan las ideas, pero es notable la ausencia de propuestas convencionales. No obstante, los países sin derecho a Beto comienzan a apoyarse en la propuesta de crear un tratado internacional para evitar el abuso de ciertos países. Por su parte, Estados Unidos ha propuesto una consulta general de oradores con el objetivo de llegar a una resolución. Para ello, se hacen cuatro caucus no moderados en los que parece que se va acercando el consenso. De esta manera, los delegados han conseguido redactar la primera propuesta para la resolución. ¿Se aprobará dicha propuesta? Mañana lo diré al resultado.